Youtubeeros, a muchas personas cuando están editando un video con Camtasia o Filmora de repente el editor de video se cae y se pierde toda la edición del video y eso pueden ser horas de edición que no los vamos a recuperar para solucionar este problema presionamos la tecla Window más pausa y aparece esta ventana y en este lugar nos dice cuánta memoria RAM es la que tiene nuestro ordenador nos desplazamos hacia abajo y presionamos sobre opciones avanzadas hacemos clic sobre configuración, pulsamos sobre opciones avanzadas y presionamos sobre la pestaña cambiar aparece la ventana memoria virtual desmarcamos administrar automáticamente el tamaño de archivos nos aseguramos que esté destacado el disco C que corresponde al sistema de Windows pulsamos sobre la pestaña tamaño personalizado en la pestaña tamaño inicial ponemos el número que aparece en la pestaña recomendado de su ordenador para tamaño máximo tenemos que multiplicar 1024 por el número de memoria RAM que aparece en esta ventana que puede ser 4, 8, 16 o 32 en este ordenador es 16 y lo multiplicamos por 2 y el resultado final lo ponemos aquí entonces multiplicamos 1024 por 16 de memoria RAM por 2 y el resultado es 32768 que lo ponemos en esta ventana damos un clic sobre la pestaña establecer, aceptar y después solo tenemos que reiniciar nuestro ordenador y ya no se caerá más Camtasia 8 o más ni Photoshop así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla Youtube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hace un video animado con Camtasia 8 y este link para aprender cómo se hace para poner una música o un video con Camtasia 8 y este link para aprender cómo se usa la línea de tiempo de Photoshop y este link para aprender cómo hacer un letrero con un texto desde una misma imagen y este link para aprender ¡Gracias!